Muchas gracias. Nosotros vamos ahora hasta la comuna de Cerrillos porque allí se concreta la entrega de subsidios habitacionales. En ese lugar está Cristian Espíldora para también entregarnos todos los detalles en vivo. Cristian. ¿Cómo te va Andrés? Buenas tardes. Les informábamos algo más temprano, 8.500 subsidios se entregaron. Hoy acá en la región metropolitana los invito a revisar imágenes de las filas de personas que estaban en este lugar. Subsidios destinados a gente de sectores emergentes y de clase media con una característica, con capacidad de ahorro y también con capacidad para pedir créditos hipotecarios. De esa manera pueden comprar sus casas y esto funciona así. El MIMBO entrega este subsidio a la gente con sus ahorros y con un crédito hipotecario van a comprar su casa. Para los sectores emergentes es para acceder a viviendas de 3.000 UF. Estamos hablando de viviendas con un costo de 66.000 pesos y para ellos el monto de subsidio va de las 300 a las 500 UF. Eso en plata se traduce prácticamente entre 6 a 11 millones de pesos. Y para la clase media, para acceder a viviendas de 2.000 UF con un costo aproximado de 44.000 pesos y para ellos el monto de subsidio va entre 100 a 300 UF, lo que se traduce entre 2 millones a 6 millones de pesos. El llamado para postular se hizo entre el 22 de junio y el 22 de julio para 20.000 subsidios que se entregaron a nivel nacional. De esos, 8.500 como yo les comentaba, se entregaron esta mañana aquí en el Parque Bicentenario de Cerrillos que además fue inaugurado aprovechando esta actividad. Vamos a pasar a escuchar las palabras de los beneficiados. Estaban muy contentos ya que por fin llega el sueño de la casa propia. iban a tener que dejar de arrendar y también de vivir algunos, según nos comentaban, allegados a la casa de sus padres y también de sus abuelos. Escuchemos sus impresiones. Contento porque los ayuda para el pie, para nuestra casa. Nosotros, hay mucha gente chilena que no quiere que le regalen las cosas, solamente que le dé un empujocito, una ayuda. Y eso se valora más que otras personas que quieren que le regalen todo. Felices, pues súper contentos. Y ahora mucho más. Ahora vamos a buscar la casa para comprarla. Con la guaguita iban a tener la pieza. Claro, exactamente. Ahora va a tener sus piezas más grandes. Es un sueño alcanzado después de tanto tiempo de haber estado ahorrando y, bueno, en mi caso, haber estado arrendando. Es casi echar la plata a un saco roto, pero, bueno, desde ahora que voy a postular el crédito y obtener el subsidio, ya voy a pagar mi casa. Saltamos de alegría. Saltamos. O sea, nos abrazamos. Feliz. Yo creo que el mejor correo que nos pudo haber llegado es el que llegó ahora, el último. Así que felice. Todos muy felices, como escuchábamos, soportando un intenso calor que hasta ahora cae sobre la ciudad de Santiago, haciendo filas en unas carpas que estaban dispuestas con sus apellidos a través de orden alfabético para poder ir retirando este subsidio habitacional que beneficia a sectores emergentes y también de la clase media. Estuvimos también conversando, por cierto, con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquena, que nos va a entregar más detalles de cómo funciona este subsidio habitacional. Escuchemos sus palabras. El subsidio que está hecho a la medida de las posibilidades y las necesidades de cada uno. Cada uno elige lo que quiere, el precio que quiere, cuánto quiere endeudarse. En ese sentido, un llamado a que se haga responsablemente para que no haya problemas después. Y sobre todo tienen 21 meses ahora para elegir su casa y por lo tanto que busquen, que comparen precios, calidades, tamaño, ubicación y también el financiamiento. Que busquen el mejor financiamiento, el que sea más económico en caso que vayan a requerir financiamiento bancario. Así que yo creo que hoy día es un gran día para la clase media. Pasamos a revisar imágenes del presidente de la República, Sebastián Piñera, que se bajó del avión hoy en la mañana que lo traía desde Estados Unidos y llegó hasta acá, hasta el Bicentenario de Cerrillos, porque sin duda es una noticia importante para el gobierno en la entrega de estos subsidios habitacionales. Estuvimos conversando con el presidente Sebastián Piñera y antes de escuchar sus palabras, les voy a comentar que se va a abrir un nuevo proceso de llamado a subsidios para postular entre el 21 de octubre y hasta el 18 de noviembre. Así que si usted que está en su casa quiere participar y cumple con los requisitos que puede encontrar en la página del MIMBU, www.mimbu.cl, va a poder estar postulando para este subsidio. Ahora sí los invito a escuchar las palabras del presidente Sebastián Piñera a raíz de este importante anuncio que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El programa de subsidio a la vivienda para nuestra clase media está hecho de acuerdo a las necesidades y a las aspiraciones de la clase media. Es un programa que subsidia viviendas de hasta 2.000 unidades de fomento. Y el programa premia a aquellas familias que han tenido más ahorro, que han esperado más tiempo, pero también premia a las familias más numerosas, con más niños, las que tienen miembros con algún tipo de discapacidad y por sobre todo aquellas familias que quieren acoger en su seno a sus adultos mayores. El presidente Sebastián Piñera estuvo conversando también con nosotros sobre educación. Recordará usted, ya se los contábamos anoche en Tele 13, la situación que se vivió en la comuna de Providencia. El alcalde Cristian Labé decidió cerrar dos colegios que se encontraban en toma. Y también estuvimos comentando las palabras de Camila Vallejo a raíces de que eventualmente podría volverse a clases con la salvedad de que las movilizaciones y el calendario de movilizaciones de la Confech se mantenga. Pasemos a escuchar las palabras entonces de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, a raíces de los temas educacionales. Estamos contentos y optimistas porque creemos que muy próximamente vamos a tener muy buenas noticias. Es muy necesario que los jóvenes se reintegren al año escolar y es muy necesario que la reforma educacional avance en nuestro Congreso. Por todo eso, unidos estudiantes, profesores, alcaldes, sostenedores y el gobierno, vamos a sacar adelante la gran reforma educacional que nuestro país sin duda necesita y con urgencia. Muchas gracias. Los vamos a dejar con la imagen de nuestra cámara aérea del Parque Bicentenario de Cerrillos, que en estos momentos están disfrutando estos cerca de 8.500 beneficiados de este subsidio para la clase media y emergente. Esos son todos los detalles más las historias de esfuerzo de estas personas. Se las vamos a estar contando, por supuesto, esta noche a las 9 en Tele13. Andrés. Muy bien, Cristina Espíldora. Muchas gracias. Nosotros retomamos el tema de la educación.